Vamos a ver cómo se cogen los elementos y los movimientos y también la postura. Vamos a verlo todo a la vez. Yo lo explico y después poco a poco lo hacemos todo. El cogerlo es, tenemos que los dedos, agarramos los mambos con los dedos y el pulgar aquí. Solamente hay que hacer un movimiento y un giro de muñeca. El mío, toma. Pero bueno, como se coge igual todo, toma. Tiene que tomar y tiene que hacer que ruede. Eso es. Pero el juego de muñeca es muy importante. No tenemos que trabajar con esto, solamente el juego de muñeca. Ahora el circular, como si se coge más y como si no miráramos el guía hacia un lado y hacia otro. Tiene que girar la muñeca completa. La misma dirección. No. Y yo dejo el brazo estirado. Simplemente relajadas las muñecas, cojo el mango, con los dedos, doblo los dedos y giro. No tensa los brazos. Relájalo, relájalo. Bien, bien. Ahora gira. Gira muñeca, no brazos. Gira muñeca, no brazos. Eso es. Después gira más rápido. Pero eso es el estilo, ¿vale? No, gira. Silvia. Vanessa. Vanessa. ¿Qué pasa? Relájalo, no hagas esto. Solo la muñeca. Solo la muñeca. Vale, dejadlo contigo. Todas. Solo la muñeca. Pero ahora los dos al mismo lado. ¿Los dos al mismo lado no es una parte así? No. ¿Así? No, porque si quieres el rodillo. ¿Los dos al mismo? ¿Los dos al mismo? ¿Los dos al mismo? Creo que no vas a meter. Claro, yo sí puedo. Pero no es así. Pero si quiero, gente. Tengo que ir a romper ahí el no, ¿eh? Claro. Entonces, es un lado, pero que tenéis que aprender los dos. Porque lo que hablamos a la hora de publicar hay direcciones que hay que trabajar. Entonces, es un lado y otro lado. Ahora cogemos el rodillo y hacemos un lado. Relajarse, relajarse totalmente. Un lado y el otro. Esto no hay que hacer fuerza con brazos ni nada. Para el tema de subir y bajar hay que bailar. Ahora el lateral. La postura sería adelantamos esta pierna, la otra detrás, brazo delante, que es la pierna que adelantemos. Si tenemos que bajar, bajamos de pierna, no de espalda. ¿Así o así? Así. Este va solo. Lo pongo delante. Hay que bajar más. No. Bajamos de pierna. Para no hacer más daño ni en la espalda ni en los brazos. Y la postura, para trabajar con los brazos ni en la pierna, vamos subiendo el movimiento. Y vamos subiendo. Bajamos, ¿qué es lo que hablamos de bailar? Y subimos. Bajamos y subimos. Para el lateral, igual, bajamos y subimos, bajamos y subimos. ¿Vale? Para el drenaje, sería un lado y otro. Y aquí también, como que bailamos. Un lado y otro. Los movimientos son los mismos con los rodillos, tanto recto, circular o lateral. Entonces, ahora, vamos a hacerlo. El rodillo curvo, hacer el movimiento recto y ombrero. ¿Qué es? Por aquí faltan dos. A ver si. Vale, esto es el movimiento recto. Y en la muñeca. Esto relaja nomás. Me relaja todo esto. Porque este no lo relaja. ¡Ja, ja, ja! Por esto es posible. ¿Claro? Relájame. Sí. Vale, más bien. Eso es perfecto. No, Alberto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero está con esto. ¿Qué es? ¿Qué es mejor? Yo creo que el otro. Yo lo voy a tocar con esto. Ahora, eso es lo mismo. Sí. ¿Es posible que el otro no lo ha hecho? Sí. ¡Y esto es lo mismo!